En la familia de violas da camba, el cuarto lugar lo ocupa la viola da camba tenor. La afinación más usual y el nombre de las cuerdas se muestra a continuación. Cuerda 6, Sol 2. Cuerda 5, Do 3. Cuerda 4, Fa 3. Cuerda 3, La 3. Cuerda 2, Re 4. Cuerda 1, Sol 4. El ranco que cubre el instrumento abarca 3 octavas aproximadamente, empezando en Sol 2 como su sonido más grave y Sol 5 como el más agudo. Debido a que no es un instrumento transpositor, su sonido real será tal cual está escrito. A continuación podremos escuchar el sonido de la viola da camba tenor. Si el video ha sido de tu agrado y quieres saber más sobre los instrumentos de la orquesta, te invito a ver los siguientes videos. Te invito también a ser parte de este proyecto comentando, dando like y suscribiéndote a este canal.